Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster, lo puedes hacer. De este lado te voy a estar dejando mi correo electrónico para que me vies tus imágenes y yo esté reaccionando a la jaula de tu hamster. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Ok, comenzamos con las imágenes de Ismael de su hamster, Matías, me veo desde Ecuador. Saludos a este Ecuador, gracias por verme, Ismael. Y bueno, me comenta que su habitáculo mide 60 x 45 x 22 cm. Realmente si es un espacio pequeño para un hamster, te sugiero ampliarlo. Si en un futuro puedes ampliar el espacio de tu hamster, le vendrá mejor. Así que lo que te recomiendo es que si es una topejaula, que ya vamos a ver, nos pasamos a la siguiente imagen. Si es una topejaula, se puede agrandar. Vean al hamster cómo va avanzando entre el sustrato. Les gusta mucho taparse con el sustrato, dormir debajo, hacer sus túneles, sus madrigueras. Vean, les encanta excavar y obviamente así se mueven más, así se motivan a moverse y a ejercitarse. Vean, me da mucha ternura cómo se esconde entre el sustrato. El sustrato es bueno, es un sustrato de papel casero que realmente te ha quedado bastante bien. En trocitos pequeños, muy bien. Y estamos hablando de que tenemos un hamster camper, ¿ok? Y la ruedita mide 15, también le queda pequeña. Que me decía Ismael, por cierto, que encima de la rueda es donde más hace sus popós. Entonces, recordemos que los hamsters son roedores que tienen una digestión también muy acelerada y que cuando se están ejercitando, que es sobre su rueda, comúnmente. Allí es donde los hamsters orinan y también defecan. Pero bueno, por eso es necesario estar manteniendo muy limpia la jaulita, limpiar la ruedita todos los días, habrá que limpiarla para que no se comience a ensuciar. Pero es muy, muy bonito tu hamster. Bastante bonito, hasta cierto punto me recordó a Sandía. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Me parece que si es una toperjaula, vean, entonces, las toperjaulas son más modificables porque eso es plástico, le podemos hacer algún hoyo, alguna perforación, se conecta a otra toperjaula para que el espacio se amplíe. Así que, Ismael, sí te recomiendo que si puedes dar más espacio a tu hamster matías, lo hagas. Igual la rueda, la rueda debe de medir, vean, hay una poposita, no hay dos. La rueda debe de medir de 18 a 20 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que le faltan mínimo 3 centímetros a tu rueda para que el hamster pueda correr con su columna en recto y que no se esté lesionando. Aquí tenemos una imagen tomada desde arriba. Se ve mejor qué es lo que contiene la toperjaula. También la toperjaula o los habitáculos de sus hamsters les recomiendo subirlos arriba de algún mueble. Es lo mejor para evitar justamente que ingresen algunos insectos, algunos animales rastreros o directamente que el frío del piso, de la casa, no traes paz de la jaula de nuestros hamsters. Por ejemplo, el invierno suele ocasionar que los hamsters sientan mucho, mucho frío. Tenemos que, igual esta canastita yo la retiraría, no cumple ninguna función dentro del habitáculo de nuestros hamsters. Bueno, de tu hamster, Ismael, todos los accesorios que no cumplan una función dentro del habitáculo de sus hamsters, retírenlo. Estos cubitos habrá que ver que no sean hechos de alfalfa y si son de lo perfecto los podemos dejar. Por acá tiene el peler, también igual el alimento tiene que cumplir con los valores nutricionales que van a estar apareciendo en pantalla. Si sus alimentos para hamsters no cumplen con esos valores nutricionales, eso quiere decir que el pienso que le damos al hamster no es el mejor. ¿Ok? Y hay que cambiarlo por uno que sí cumpla con los valores nutricionales. Este de aquí es huevo de codorniz. No está mal en el modo de proteína, de hecho los hamsters pueden comer, pero en pocas cantidades. Creo que este trocito es bastante grande para tu hamster. El soporte del bebedero sí habrá que subirlo más porque directamente está en el piso. O sea, el hamster creo que se está incomodando beber agua. Yo te sugiero elevar ese bebedero. Bebedero, sujetarlo de alguna parte, hacer un soporte para bebedero que sea tipo torre para allí situar el bebedero. Esta rojita también, yo la sacaría, realmente no cumple ninguna función dentro de la habitación de sus hamsters. Y cuando peguen alguna manualidad, traten de que no sea con cinta adhesiva o con este tipo de pegamentos. O cintas con pegamento porque los hamsters roben mucho, entonces si llegan a rober esta cinta se le pudiera pegar en una basón por dentro. Lo ideal es utilizar cola blanca no tóxica, pegamento blanco no tóxico o podemos utilizar también silicón derretido. El arenero no está mal, de hecho se ve bastante limpio y seco. Habrá que enseñar al hamster a que orine siempre ahí. Y me gusta que hayan cosas caseras, en esa plataforma quedó bastante bien. Simplemente que sí te sugiero siempre comida y agua en el primer piso. Y aquí tenemos otra imagen tomada desde arriba, así es como ya queda la plataforma del segundo piso. Vean, es un espacio completo. Aquí el hamster tiene más espacio para andar, moverse. Pero sí, el agua y la comida siempre en el primer piso. Que el primer piso, en tu caso Ismael, es abajo, o sea aquí. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, vean, le hicieron un corazoncito. Se me dice Ismael que quiere mucho su hamster y eso es bastante bueno, que quieran a sus animales. Entonces, pues eso. Ah, mira hay un tapete, no había visto que había un tapete. Bueno, el tapete ayuda mucho a que el frío no traspase. Esto vendrá muy bien en invierno, pero mi recomendación sería aún así moverlo o situarlo arriba de un mueble. Esta madera, sí habrá que ver que sea de árboles frutales o madera apta para roedores. Porque de no ser así, también hay que sacarla. No cualquier trozo de madera la podemos colocar dentro del habitáculo de nuestros hamsters porque la mayoría de maderas son tóxicas para roedores. Veamos la siguiente imagen. Ok, ahora me paso a las imágenes de Marina de su hamster Yuffie. Son imágenes actualizadas. Muy bien, vean, han situado una cámara como para estar vigilando al hamster, algo así. Esperemos que sus leds no se mantengan prendidos en la noche porque pudieran llegar a incomodar al hamster. Miren, estas rueditas de madera, sí hay que mantenerla muy bien, protegerla contra la humedad porque como ya lo he dicho, los hamsters cuando corren en una rueda orinan y detecan en el mismo lugar y las ruedas de madera absorben todo. Entonces sí hay que limpiarla muy bien. No sé qué tamaño tenga, también es verdad que para los hamsters muy mayores, las ruedas de madera suelen ser muy pesadas para ellos y algunos ya no pueden, digamos, correr. A ver, en esas ruedas se les hace muy pesado. Se ve muy natural, me gusta el aspecto que este habitáculo tiene. Vean aquí hay roquitas de río, hicieron como dos separaciones con puentes de madera, aquí hay un hino de fibras vegetales, muy bien, fibras naturales. Por acá tenemos otro escondite, cuerdita para el desgaste dental. Muy bien, el sustrato también es muy bueno. Realmente Marina estás haciendo un excelente trabajo. Hay muchos sprites, vean, aquí tenemos como de mijo, allá al fondo pareciera ser como de avena. Acá a este lado hay lino, muy bien. Vean, acá hay como trigo, entonces están muy bien, me encanta. Porque así los hamsters se motivan como a estar intentando comerse estas vainas. El arenero se ve limpio, se ve seco. Creo que tengo más imágenes, vamos a ver las siguientes. Ok, vean, aquí tenemos al Yuffie, es un hamster como habíamos comentado Sirio. Aquí estaba comiéndose su pienso, estas piñas para el desgaste dental también están muy bien. El soporte del bebedero te ha quedado genial, el bebedero se mantiene totalmente en vertical. Vean como no se ladea ni se hace como hacia un lado ni hacia adelante. Eso está muy bien porque así se tiene que ver un bebedero. Nada de ponerlo acostado, nada de que se incline porque luego puede llegar a agotar mucho o puede no dispensar agua. Entonces, muy bien, Marina, me encanta. Las barritas o estos premios sí te sugiero darlos con mucha moderación porque contienen demasiado maíz y algunos contienen miel. Revisen los ingredientes de estas barritas que les estén dando sus hamsters. Si tienen miel, no se las dan a sus hamsters. Los hamsters no pueden comer miel. Por favor, no lo hagan. De hecho, les dejo por acá un video sobre alimentos que no pueden comer los hamsters y allí justamente hablo de la miel. Bien, vean, aquí vemos este premio. El bebedero está goteando un poquito, habrá que volver a tapar y destapar el bebedero. Vean por qué está goteando, porque el soporte al bebedero quedó muy bien. El soporte no es el problema. Por acá tiene una caja de texturas, me parece que es fibra de coco. Muy bien, las texturas una semana máximo las podemos dejar dentro del habitáculo de nuestros hamsters. Más de eso ya no. Y mira, el bebedero y la comida están situados encima de este escondite. Tendremos que ver si al hamster se le dificulta o no subir allí, porque no son muy buenos trepando. Que al parecer no, porque estaba arriba. Pero conforme vayan creciendo y vayan cada vez teniendo más tiempo con nosotros, que vayan pasando los días, los meses, pues sí los hamsters van a ir entrando en la etapa de vejez, obviamente. Y al final ya no se van a poder subir si el agua y la comida siempre estuvieron arriba de algo. Ahora, me pasan las imágenes de Mate desde el hamster bodoque, me ves de Oaxaca. Saludos a Oaxaca, gracias por verme Mate. Y aquí tenemos a bodoque. Es un sirio. Mira, te sugiero que la jaula la cambies. Puedes inspirarte mucho tanto en Marina. Que Marina, recordemos, tiene este... Este habitáculo de la marca Bukastate. Así que así la podemos buscar. Y este habitáculo se ve amplio, se ve bastante amplio. Entonces, creo que hay más grandes, si no me equivoco. Pero también te puedes inspirar en una topper. Y después la casa stopper jaula, como lo hizo Ismael. Esta era una salida, ahora que lo recuerdo. Esta era una salida de emergencia, me dice Ismael. Que si quieren explorar, pues ya le quitan como esto o algo así y ya después el hamster puede salirse por ahí. Pero bueno, veamos. Te decía, te decía Mate, que sí es importante que estas jaulas no las utilices. Porque son muy pequeñas para los hamsters. Sea para un sirio o para el hamster más chiquito, Roborowski. Para ninguna especie de hamster es buena esta jaula. La rueda es demasiado pequeña, la bandeja no se herida, la casita también. Aunque se puede llegar a reciclar para hamsters enanos, no para sirios como lo es bodoque. Así que sí, Mate, te sugiero jaulas tipo contenedor. No de estas jaulas como para aves, de barrotes, de metal, no te las recomiendo. Son bien pequeñas y estresan a los hamsters. Este hamster está estresado, se quiere salir. No sé si ya esté mordida. Vamos a buscar si hay estrés plasmado en estos barrotes. No alcanzo a ver como que esté desgastado, pero tal vez la jaula era muy nueva. Así que, bueno, mi recomendación sería cambiar el habitáculo, cambiar la rueda. Los hamsters sirios como los bodoque necesitan ruedas de 28 a 30 centímetros de diámetro. Como ven, sí es algo bastante grande, pero es lo que ellos necesitan para poder ejercitarse y poder correr. Así que estos túneles para sirios tampoco vienen bien porque son muy angostos, muy pequeños, para que un hamster sirio se adentre allí. Muchos se quedan atorados. Y para cuando sus cuidadores se dan cuenta, a veces ya es demasiado tarde. Vamos a ver la siguiente. Me gusta que estés utilizando sustrato de papel. Vean aquí sustrato de papel, pero que no haga contacto con la boquilla, porque luego el papel va a absorber y al final se va a vaciar el bebedero y al final se va a mojar todo el habitáculo del hamster. Eso es lo que no queremos que suceda. También el bebedero está como inclinado. Sí te sugiero siempre estar checando que el bebedero, sobre todo la rueda gire, el bebedero no gotee y dispense agua y que el comedero pues tenga su porción de comida o que si buscamos sus reservas el hamster tenga comida. Además de, bueno, verificar que todo sea correcto, como la jaula y todo eso, para que nuestros hamsters estén bien. Porque de un día para otro los podemos ver muy mal, demasiado mal. Vean, bodoque todavía no alcanzaba su tamaño adulto, pero va a llegar el punto en el que yo creo que hay estas fechas de alcanza su tamaño adulto y esos túneles mejor hay que evitarlos, sobre todo también en temporada de verano. La jaula sí debemos de limpiarla todos los días hasta que tengamos, que de preferencia lo más rápido posible, un habitáculo lo más grande, por lo menos con las dimensiones mínimas que van a estar apareciendo en pantalla. Y otra cosa, no utilizan virutas. Pareciera ser que hay restos como de viruta de madera, no combinen un sustrato muy bueno como lo es el de papel con un sustrato tan malo como es la viruta. Porque al final el hamster va a estar en contacto con la viruta que genera muchos problemas y no habrá valido la pena que nosotros hayamos utilizado sustrato de papel si estamos todavía mezclándolo con virutas o con sustratos de cascarilla de arroz o con sustratos de maíz. Así que ojo ahí, tiene que ser solo sustrato de papel. Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción, así que espero que te haya gustado mucho. Si fue así puedes dejar un me gusta. Recuerda también que suscribirse es completamente gratis, así que dale al botón que dice suscribirse y dándole clic allí podrás formar parte de mi familia llena de pequeños rodores porque como ves cada vez somos más. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.